En información en vivo y en esos momentos, el segundo vicepresidente Gualdemar Serrón se viene pronunciando en cuanto a la clandestinidad de su hermano, Vladimir Serrón Rojas, secretario general de Perú Libra. Escuchemos. ...de negociación incompatible, han dejado sin un gobernador regional elegido democráticamente por más de tres años y después dijeron, ah no, que vuelva a foca cero. ¿Quién le devuelva la representatividad legal, política que tuvo en ese tiempo el doctor Vladimir? Bueno, están esperando que pase otros tres años para decir, ah no, nos equivocamos, pero ya nos dejaron sin participación política. Más aún todavía, ¿no? Qué raro que le haya dado una sentencia que tenía menos de cuatro años con calidad de expresión, cuando también todo eso pudo realizarse de otra manera en libertad. Congresista, buenas tardes, estamos en vivo para Exitosa. Preguntarle cuál es su posición respecto a la situación de la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús. ¿Ha conversado usted con ella? ¿Considera que debe dar un paso al costado? Bueno, el tema es que va a pasar por una comisión de ética, si se tuviera esa investigación, luego hay una subcomisión de acusaciones constitucionales y ese es el procedimiento legal. También hay una censura que el Pleno lo va a evaluar, entonces hay que ver en qué situaciones, cómo se da este fenómeno democrático para el bien del país. ¿Pero no daña la imagen del Congreso de la República teniendo un cargo tan importante como la mesa directiva? Mientras esté investigación, no daña, porque hay que escuchar los argumentos también de la congresista y también de la otra parte. Bien, Karina, son las declaraciones del tercer vicepresidente del Congreso, Gualdemar Cerrón Rojas, quien está brindando este pronunciamiento desde el Hall de los Pasos Pérdidos, en Lima 95.5, la voz que integra al Perú.